¿Por qué estás grabando, güey? Córtalo. ¡Nine! ¿Qué? ¿Puedes dormir conmigo? ¿Quieres dormir con el Nine, Nico? Vamos a dormir, Nine. Yo tengo un saco que grande. ¿Por qué se ve borroso, loco? No sé. Porque están drogados, no es que se ve borroso usted. ¿Cómo no me voy a quedar de un nivel? ¿Cómo me voy a mantenerlo? ¿Qué? ¿El Cristóbal está coqueto? ¿Está coqueto el Cristóbal? ¿Verdad? Está revelado. Déjenme dormir. ¿Sí o no, Belén? ¿Qué opináis? Está revelado el Cristóbal. Te voy a poner de nuevo. Estos jóvenes se quedaron hueleando. Se quedaron hueleando como hasta las... hasta las 5. ¿Qué es eso? Está vivo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Son las 8 de la mañana. Mentira, son las 11. ¡Mira ahí! Tengo el ojo un chavo. Hola, ¿cómo...? ¡No! ¡Jámonos! Oye, ¿qué pasa con un Boy Scout que ya hay adentro? No, ya un colchón. Oye, despierten huele, llegaron los caballos. ¿Qué caballos? ¡Oh, de verdad llegaron los caballos! Sí, pues, huele. Aquí hay uno ahí. Bien, estamos durmiendo para estos caballos. ¡Hola, niña! ¡Es hora de despertar! ¿Tienen agua? 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 No, dormí muy mal. Dormí mal, dormí en la calle. ¡Sí! Oye, pero ¿te duele la cabeza? ¿Eso será porque dormiste mal? No, no, me duele la cabeza, me duele el cuerpo. Oye, aquí se metieron con una bonastaca privada. Aló 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 Mira Ahí, acá Uhhh Aló Ay, tranquilo, hermano Tranquilo, si soy yo Oye, ¿y esta acaso? No sé, pero no está abierta De verdad Si viene hasta dos playas, tenemos bares Hasta todos los desayunos, ¿verdad? ¿Has tenido agua caliente acá? Sí Capachito blanco, llévame de aquí No, que no sea No, más lento, casi No, más lento Más lento Igual que yo, le gusta comer No, más lento No, más lento